Buenas gente, estamos en Dead Vidalit y voy a echarme una partida con Legión, hace tiempo que no lo toco ya Y a ver que tal sale, acabo de jugar, bueno, quería grabar varias partidas y tal He grabado una con el deterioro, pero ha sido una partida de mierda La verdad, porque he colgado a uno, ha entrado en segunda, he colgado a otro, ha entrado en segunda también Luego me lo he encontrado en los 5 minutos y ya ha muerto, o sea, no me ha gustado la partida No me he cargado a los 4, pero no ha sido una partida digna, que digamos Luego me he echado una con el caníbal ahora mismo y me ha tocado una premade que iba full rus Iba yo con el caníbal, me he puesto Franklin, porque se había puesto una clodet, una llave Al final me he cargado a los 4, pero ha sido una partida de mierda, porque es que era full rus eso Han estado lloviéndome los motores uno detrás de otro Así que voy a jugar con Legión y voy a llevarme esta build Inmortal con ruina, carnicero y tanatofobia Con esto ralentizamos las reparaciones y con esto aún más Además, carnicero, estoy en rango 17 porque han metido el reseteo ahora mismo Hace, pues hará media hora, más o menos, estamos a día 13 Y de las 3 partidas, una con el deterioro, otra con el caníbal Y la otra no recuerdo con quien he jugado Pero bueno, una pepita por cada... No, creo que he sacado dos pepitas en una Imagino que en esta habré sacado una pepita con el caníbal y dos con el deterioro Y por eso tengo estas 3 ahora Vale, a ver que me llevo El tiempo que necesitan para sanarse Necesito algo que me dure más el frenzy salvaje No sé si lo tengo Este, la duración de frenzy Y el tiempo que necesitan para sanarse Y me voy a llevar... Podría poner que empiecen separados Lo que pasa es que se van a pensar que es Mori y van a ir full rush Que van a ir igual full rush, eh, pero bueno Vamos a poner caza mismamente Pues ya tengo la skin esta completa de legión Que te la dan en la grieta Voy a mirar un segundito como voy en la grieta Las misiones hechas El nivel 3 se desbloquea en 5 días Y aquí estoy cerquita de que me den esta mierda Que no voy a usar nunca, pero bueno Estoy en nivel 57 Bueno, ya no queda mucho que me interese Me interesa esta chaqueta Pantalones, arma para el hillbilly Para completar skins y tal Y bueno, lo de la bruja Y la cara de Ace No hay mucho ya Pues vamos con legión A ver que tal sale Deciros que en estas partidas Que he echado No ha tocado gente de mi rango, eh Ya os lo digo Me ha tocado gente de rango 15 Y gente de rango rojo incluso Yo creo que llevo una build Que puede frenar bastante el ruseo De hecho podría ponerme incluso Pim pam pum por tanatofobia A lo mejor me va mejor, ¿no? Es un 4 por cada herido Un 4 más la ruina Si va trabajando y tal Y voy metiendo presión Los motores van a ir bajando mucho Esto tanatofobia ya solo afecta A la hora de reparar Creo que no afecta a curaciones Ya no afecta a curaciones Por eso tengo carnicero Que bueno Que con lo que tardan en curarse Pues O reparan heridos Que me lo ponen mal fácil O van a reparar más lento Con tanatofobia Pero claro La putada es esa, ¿no? Yo creo que pim pam pum Me iría mejor que tanatofobia A lo mejor Lo que pasa es que como legión Es un killer de pegar muchas hostias Y estar todo el rato heridos Yo creo que tanatofobia Me puede ir muy bien Sí, voy a dejarla Luz extinta también me puede ir bien De hecho podría quitar Bueno, es que carnicero Pero yo creo que con legión Es clave Bueno, pues así vamos Mismamente Van a tardar más en sanarse Y aumenta la duración De frenesí Y si me pongo este Ya reviento Con este reviento Porque aquí en estos rangos Suelen campear mucho los palés Y podría dejar el mapa sin palés En un momento Estoy por llevármelo Y quitaría este Sí, me lo voy a llevar Voy a quitar el del cuchillo Que tarda más en sanarse Este de la duración Lo quiero También me ha pasado muchas veces Que he jugado con gente Y luego no os penséis Que eran rango 20 ni nada Eran rangos verdes Que les pegabas la hostia con legión Y ni se sanaban Y se caían al suelo Me acuerdo de eso De un vil en pantanos Que le pegaba Y no se curaba Y se fue dos veces al suelo Y era un rango 10 Este también está muy bien Este está muy bien El cassette Usando Frenzy Salvaje Puedo ver los motores Y puedo saber Quien hay en un motor Quien hay en otro Si los están tocando Es algo así Como la que tiene el espectro Pero bueno Yo creo que tampoco La necesito ahora mismo Podría poner aquí Más puntillos Aprovechando el addon fuerte Pero bueno Voy así Ya está Ruina con inmortal Si tengo un buen mapa También Puede ser muy útil esto No termino de entender El tótem de inmortal Creo que es un tótem Que ya viene encendido Es que no me queda claro Cómo funciona el inmortal Sé que si rompen la ruina Se pasa otro tótem Pero poco más You bad Tú malo En DVD Vale Drunk brief Una Nancy DVD Stole my life Vale Tenemos dos linternas Y dos cajas Os pienso reventar A todos Y esta gente Ya os digo yo Que no son de mi rango La Nancy Esa no es de mi rango No es rango 17 Defensa negra O si que uno lleva Una caja chetada O una linterna Dudo mucho Que sea gente Que se cure La putada es eso Que han cambiado La tanatofobia Y ya no afectan Las curaciones Y Antes afectaba Curaciones y reparaciones Era muy fuerte eso Ahora ya solo A reparaciones Lo cual Que si me da esa elegir Entre reparaciones Y curaciones Yo también habría puesto Reparaciones Pero bueno Estaba bien el plus Este de curación Ahí junto con carnicero Bueno Para ralentizar curación Hay más cosas Creo que esta luz extinta No se si afectaba eso Coulrofobia Afecta seguro Si están en el radio terror Lo que pasa es que El carnicero Afecta si les pego Con el poder Imagino que si Vamos a ver Que tal sale Aquí he visto Movimiento Estoy atrás Mierda Justo se me acaba Tío Me ha tirado el palet Muy pronto La Nancy Esta Esperaba más de ella La verdad Eso no me lo voy a comer Nancy Vámonos Quitando ¿Por qué le he visto? Ahora Ah porque se ha acercado Un totem Iría muy bien Barbacoa también Pero bueno Sabe que hay un totem Encendido ahí abajo Aquí veo una mech Missa Toma 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 Golpes en cadena Es muy divertido, Legión Menos mal creado Si no se me acababa, eh Metes una presión de la hostia con este ¿Esta es la Nea? Ah, no, es la Mike A ver si me tira el palé, eh Ese también Vamos bastante bien, eh Por lo visto nos están curando ya Hay gente aquí Veo a Nea Sabía que no llegaba Pero bueno, había que intentarlo Creo que le has cagado un poquito, Nea Y ahí va el otro a tirarme el palé Perfecto Vamos a pegarla con el poder Estoy metiendo mucha presión, eh Lo que pasa es que sí es verdad Que descuido un poquito motores Pero bueno, con la ruina Tampoco necesito Bueno, no pasa nada Nos quitamos otro palé Van quedando menos Tengo que ir controlando cuelgues Que se me saltan Y no sé cómo van Nancy lleva uno Nea lleva uno No te he visto, David Tiene chungo Veo a la Nancy ahí Y me creo que lleva un cuelgue también, eh A la Nancy le he visto irse hacia el sac Voy a hacer como que no la veo Porque me interesa que rescaten Quiero sacar el máximo de puntos Aquí he visto a alguien dentro Mierda Lo que pasa es que en brutalidad Como no puedo romper Bueno, pues se suicida uno Toma, tonta Vamos a aprovechar y rompemos esto La ruina sigue activa Así que los motores van bajando Y Nancy es segundo ¿Quién se ha suicidado? Se ha suicidado la... Eh, quién, quién, quién era El... La Mec, creo Escucho al David Me interesa que rescaten Aquí habían tirado el palé ¿Aquí habían tirado el palé o algo? Sí Todavía puedo sacar el máximo Lo que pasa es que estoy perdiendo puntos En brutalidad aquí, gente Buen chungo Mierda, me he echado para atrás Pero bueno Bueno, me viene muy bien romperlo Que necesito brutalidad Todavía me falta una poquilla Persecución creo que muy bien A ver si me lo tira Perfecto Perfecto Tienen que estar hasta los huevos Es que el legión es muy pesado Me he adelantado Vamos a pillar a Nancy Un buen amago La voy a romper Me puedo permitir Seguir dando hostias, eh Gracias Persecución al máximo Cuando yo vea que tengo malicia al máximo Y tal Me ha parecido ver a alguien aquí ¿No? Habré mirado mal Sé que David está abajo Pero me había parecido ver uno ahí Las taquillas se les oye, ¿no? Creo que sí No sé si mueres, David Y el resto Veo a alguien ahí Tiene sprint Colgaré a Nea Porque creo que Neck muere Que diga Nancy muere Se va chocando con todo ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué me esperas? El segundo Vale Vale Me interesaría que reparasen un motor Me interesa que reparen un motor Para tener la trampilla localizada A ver la otra si la saca La otra está aquí, eh Acabo de ver las marcas Pues si me ha visto aquí Irá a rescatar Entonces Correcto Nancy está aquí atrás Hija puta Se la ha olido No me interesa esta Me interesa Así que te deslugearé Y luego puedo hacer Como que se me escapa O algo Si Nancy no muere Nancy se que muere Pero Lo mismo lleva adrenalina Ahora hay que mirar Debajo del colegio Estoy mirando la carretera Primero Semisótano oeste Y colegio Vale Aquí abajo no está Tiene que estar en el colegio No, está aquí No tiene adrenalina Brutalidad al máximo Malicia al máximo Si la cuelgo Puedo sacar sacrificio Al máximo Creo Tampoco Si no la cuelgo Tampoco es que pierda Muchos puntos Está aquí Coño Le estoy dando Yo creo que al ser tardío Me dan unos puntos Al estar en el endgame Malicia al máximo Brutalidad al máximo Creo que sacrificio También Vamos a ver 8000 brutalidad 8000 malicia 8000 caza Y 8000 sacrificio 2 pepitas Obviamente Rango 16 Y ahora ya no me deja Bajar de nuevo Rango 9 6 5 Y 20 Uno más o menos De mi rango Aunque bueno Tú luego te ves Un rango 17 Que te lleva Bueno yo tenía Varias per Al 1 O al 2 Y tal Eso es normal Pero es que hay veces Que te encuentras A varios Que son rango 18 y tal Y van con Un montón de per A nivel 3 Sabes Y dices Ni de coña Linterna Tal tal Me sorprende Que no haya habido Deces Porque es que Ya os digo Legión es muy pesado Y Yo entiendo La gente que no se cura Con legión O que te da asco Y se suicida O sea Yo suelo hacer lo mismo Cuando juego de suri Es el killer Que más asco me da Antes Era la bruja La que más asco me daba Pero Después de jugar Con legión Y tal Que uno busca Persecuciones Busca cosas Y ver que te pega Una hostia Y se va por otro Y dices Coño pero Termina de perseguirme Vamos a terminar La chase Y eso Se hace aburrido Y además Es un pesado Un puto rato Curándote Que no puedes hacer Otra cosa Más que curarte Pues es un asco Por eso me sorprende Que no haya habido Deces Los rangos Bastante disparejos O sea Dos morados Uno verde Y uno que era 20 Que no se quien era El rango 20 La verdad Drunk Ben Creo que era el David Si No Había otro Si si Era el David El rango 20 Se ha sacado Una mierda Porque creo que Se ha suicidado O no lo se En fin Gente Poco más Una partidilla larga Con legión Suelen ser así Suelen ser partidas largas Y poco más Nos vemos en la próxima